Señor Española, bienvenidos a la 1. Estamos a puntito de vivir otra vez un año más ese momento mágico de la llegada de los Tres Reyes Magos aquí al corazón de Madrid, a la Cibeles. Imaginen eje central de la capital de España partiendo desde nuevos ministerios. Allí ya hay espectáculo ahora mismo funcionando, pero es que poquito abajo, en todas las plazas que se van a ir encontrando a lo largo del recorrido hasta llegar a Cibeles, hay arte, hay cultura, hay un mensaje de naturaleza que es el leitmotiv de la cabalgata de este año magnífico. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Y qué ambientazo hay ya aquí, Amad? Buenas tardes, Mamen. Buenas tardes a todo el mundo aquí en Televisión Española. La 1 de Televisión Española, como decía muy bien, Mamen, va a ser una cabalgata que va a tener una duración aproximada de dos horas y cuarto, de las seis y media a las nueve menos cuarto, cuando está previsto ese mensaje esperadísimo por todo el mundo de los Tres Reyes Magos, de sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Van a ser también, como decía Mamen, un sinfín de espectáculos teatrales, una alegoría del planeta, del planeta azul de la Tierra, la que tenemos que cuidar puesto que está en peligro, por lo tanto, hay que tomar nota de esa intención, de ese lema principal que va a presidir esta cabalgata. Y para seguirla un poquito más detenidamente, tenemos a cuatro compañeros en cuatro puntos importantísimos del recorrido aquí en la capital de España, en Madrid. Vamos a empezar con María José García, que está en la parte alta de la cabalgata, concretamente en la plaza Gregorio y Marañón. ¿Qué tal, María José? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Amad y Mamen. ¿Qué tal? Pues aquí está todo listo para que empiece el espectáculo. Para que os hagáis una idea, unos 500 metros de aquí, en nuevos ministerios empezarán a andar la cabalgata de los Reyes Magos. Eso se dará dentro de menos de un poquito de media hora. Pero bueno, hay muchas sorpresas preparadas, todo está previsto. Bueno, la gente está queriendo averiguar algunas curiosidades, algunos detalles. Estamos viendo ya algunos insectos, algunos animales que están paseando por este paseo de la Castellana. Y la gente, bueno, pues la imaginación ha echado a volar. Esperamos muchas cosas, sobre todo que pasen un poco los nervios y si es posible que se aplaque un poquito el frío que hace esta tarde en Madrid. Vamos a ir desvelando poquito a poco. Por ejemplo, va a ser el rey Melchor el encargado de contarnos a todos cómo quiere que cuidemos el planeta, también a vosotros, los peques de la casa. Pero hablando de gente, gente por todas partes. Hay 14.000 personas ya sentadas en sus gradas aquí a lo largo del paseo de la Castellana, recoletos hasta llegar a Cibeles. Hay 800.000 personas, según previsiones de la organización, porque eso fue la cantidad de gente que acudió aquí el año pasado. Hay 900 kilos amat de caramelos para recoger solamente lo que son las tres carrozas magníficas de los tres reyes magos, con muchas luces también este año. Mucha luz va a haber. Y ahí ya, Noemí Martínez, un poquito más abajo, en esa glorieta de Emilio Castelar, hay caja de música, hay un tremendo personaje, inspirado en Luis XIV, con mucho barroco por detrás. Y que los niños miran con la boca abierta. Hola, Noemí Martínez. Hola, mamen. Hola, Amat. Así es. Los niños, muchísimos niños, esos que van a recoger los 900 kilos de caramelos. Y a los que yo les voy a pedir un deseo, un deseo a los reyes magos para este 2009. ¿Cuál sería, Alicia? Que se acaben todas las guerras del mundo. Ese es el deseo de Alicia y el deseo de la compañía que va a estar actuando ahora mismo, acaba casi de empezar la compañía Kidams, una de las 200 compañías que en Francia hacen teatro de calle. Su deseo es que en una vida tan frenética que llevamos siempre, en la que no nos paramos ni a hablar con nadie, nos tomemos un momentito de descanso. ¿Cómo lo van a hacer hoy? Con esa enorme caja de música, otros enormes juguetes, manipulados por un personaje muy especial, Luis XIV. Y el deseo simplemente es ese, que estemos tranquilos, porque esto dentro de un rato va a ser un auténtico torbellino de todo, mamen. Enseguida vamos a asistir a este espectáculo de la compañía Kidams de Francia. ¿Qué dama? Pues lógicamente es el deseo de esa pequeña que va a seguir aquí en directo en la capital de España y Madrid. Esta cabalgata de Reyes 2009 sería fantástico que se cumpliera en este recién iniciado 2009. Qué bien, ojalá, ojalá. Y hemos ya escrutado esos dos primeros puntos de conexión, en la parte alta de la cabalgata, en la parte más alejada de aquí de Cibeles, de este punto céntrico del histórico Madrid. Y por lo tanto vamos rápidamente a Colón, donde está nuestro compañero Chema García Langa allí, acompañado de unas redondas de colores, mucho colorido. Cuéntanos tú exactamente, Chema, buenas tardes, en qué va a consistir la parte central, la parte neurálgica de este gran espectáculo previsto en la plaza de Colón. Chema, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La Mat, hola Mamen. Pues ya estamos efectivamente en la plaza de Colón, donde ya ha comenzado esa actuación, esas ruedas de colores de la compañía OFF, que como veis tengo a mis espaldas. Y están ya delitándonos a todos con ese movimiento, con esa armonía y con esa música. Aquí, como digo, ya ha comenzado ese movimiento, dentro de muy poquito ese movimiento va a ser muchísimo más frenético. Se va a dirigir hasta ese puente de Juan Bravo, un poquito más alejado de aquí. Y luego van a regresar hasta aquí para seguir alegrándonos a todos e incorporarse a la cabalgata justo delante del Rey Melchor. Como digo, muchísima expectación aquí. Hemos hablado con alguno de los integrantes previamente y nos han contado que vamos a sentir y vamos a vivir muchísima emoción en esta cabalgata como ellos, ya que es la primera vez que tienen un público tan animado y tan jovencito, tan pequeñín como el que tenemos aquí en la plaza de Colón y en toda la cabalgata. Es imposible no sentir emoción o emocionarse o volver a ser un niño cuando veamos todo lo que va a pasar aquí. De verdad que es un auténtico espectáculo. Están ya los papás con los niños. Han estado ya dos horas antes de que esto empezara a funcionar. Aquí, para ponerse en primera fila, hemos visto a los padres con las escaleras para que sus peques vean muy bien y no se pierdan absolutamente nada de lo que aquí va a ocurrir. Y les tengo que contar que Televisión Española ha puesto todo su esfuerzo para que esto sea algo más que un espectáculo. Más de 100 personas las que estamos aquí, más de 30 cámaras de televisión a lo largo de este recorrido y al final, punto final, como nunca vamos a vivirlo de cohetes, de música, Vivaldi, pero de espectáculo. Nuria Ramos, a ver, desvéranos porque tengo entendido que hasta una sirena dentro de agua y con este frío que hace va a haber. Hola, Nuria. Hola, Mamen. Hola, Matt. Buenas tardes. Hasta una sirena va a haber de todo. Y es que esta Plaza de Cibeles se va a convertir en un mar de la alegría, un mar al que van a parar todos los ríos. ¿Y por qué os digo esto? Porque todos los espectáculos y los pasacalles que ya han comenzado nuevos ministerios van a terminar aquí, en esta Plaza de Cibeles. Pero no solo eso, sino que aquí, sobre las nueve menos cuarto, van a llegar sus majestades los reyes magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y desde Televisión Española vamos a intentar, como cada año, que el rey Melchor, el rey que da el mensaje, el sabio de las barbas blancas, atienda a los niños a través de nuestras cámaras y les dé un mensaje a todos los niños del mundo, porque nuestra cabalgata se verá por el canal internacional y a todos los niños de España y de Madrid. Todos los argumentos de esta cabalgata, Mamen 2009, aquí en Madrid, ya sobre la mesa, por lo tanto, en Gregorio Marañón, en Emilio Castelar, en la Plaza de Colón. Y aquí el fin de fiestas, o en las nueve menos cuarto, en la Plaza de Cibeles, por lo tanto, van a ser, insistimos, dos horas y cuarto de cabalgata, con mucha, mucha gente ya presente aquí, en estas partes centrales de la capital de España. Vamos rápidamente con Noemí, ya que ahí empiezan ya de verdad los espectáculos.